Muy buenos días, bienvenidos a Especiales Telembigado. Queremos agradecer muy especialmente a Telembigado y a Vivo TV por este espacio que están abriendo para visibilizar el trabajo de las juntas de acción comunal, entidades que son fundamentales en nuestra comunidad porque son los que están trabajando arduamente, visibilizando necesidades y trayendo soluciones a la comunidad para estas problemáticas. Hoy tenemos como invitadas a la Junta de Acción Comunal del Dorado, una Junta de Acción Comunal que ha sobresalido por su trabajo, por su desempeño, por su buena labor, por sus logros. Entonces hoy nos acompaña Claudia Ospina, la Presidenta de la Junta de Acción Comunal y nuestra compañera Mariana, que también hace parte de la Junta y que le inyecta juventud a las juntas, que es algo de lo que estamos adoleciendo muchas de las juntas en este momento. Claudia, muy buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, María Isabel. Gracias por esta gran invitación. Mariana, cuéntanos cómo ha sido tu rol y tu desempeño en la Junta. Ha sido un trabajo excelente, un rol que hemos logrado sacar adelante, un comité de juventud que ha trabajado demasiado, un comité de trabajo, tenemos un comité de trabajo maravilloso que ha logrado unas cosas increíbles. A pesar de esta pandemia que últimamente tuvimos, hemos sabido sacar esos proyectos adelante. Qué bueno. Mariana, una pregunta. ¿Cómo hace una persona tan joven para querer vircularse a una Junta de Acción Comunal? Porque ahora tenemos una juventud bastante escéptica para participar, para acompañar a las juntas y en este momento necesitamos que la juventud se vincule, se comprometa con esos proyectos, a proponer, a darle, a refrescar las juntas. Cuéntanos cómo ha sido un poquito ese proceso, Mariana. La verdad es un proceso muy simple, tener ganas de estar en una Junta de Acción Comunal, eso es lo principal. Si tú no tienes ganas de participar y de estar en una acción comunal, ahí no hay nada. Pero simplemente es eso, es tener las ganas de estar en una Junta de Acción Comunal y en donde hayan comités de juventud que lo hagan saber para que estos jóvenes del municipio se vinculen a las acciones comunales y así haya un mayor espacio para las juventudes. Qué bien, Mariana. Muchas gracias. Claudina, cuéntanos cuánto tiempo lleva conformada la Junta. La Junta de Acción Comunal lleva 60 años. ¿60? Sí. ¡Guau! Y yo como presidenta llevo 13 años trabajando por mi comunidad y tengo un grupo de trabajo excelente. Yo no puedo decir que el uno trabaja más que el otro, allá todos somos hormiguitas. Tenemos, como decía Mariana, el grupo de juventud. Nosotros, las personas mayores, les estamos dando la experiencia a los muchachos y ellos están inyectando energía, ganas de trabajar, proyectos. Tanto el Comité de Juventud como el Comité de Salud, que es un comité que también se mueve mucho a nivel del municipio, donde se han hecho gran cantidad de jornadas, el barrio saludable, jornadas visuales. La coordinadora, que es Rosmerio de Tancur, es muy pendiente de la fumigación del barrio para que siempre todo esté al orden del día. Y también tengo el Comité de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en cabeza de Selma Trujillo, que es una persona muy dedicada a lo que es el ambiente, a estar pendiente, que los árboles, que las quebradas, que allí, que aquí. Entonces, tenemos un grupo de trabajo, pues, excelente, ¿no es cierto? Y la coordinadora del Comité de Juventud, que es Manuela Orrego, que en este momento, pues, no se encuentra porque está en licencia de maternidad. Pero es un grupo fantástico y todos mis compañeros, todos vamos muy de la mano, a pesar de que habemos muchos ya mayores, siempre hemos tenido un contacto y una relación muy bonita con todos los jóvenes. Qué bien, Claudia. Claudia, cuéntanos cuáles han sido esos logros de la Junta desde que tú la estás liderando, porque veo que son de las juntas que son muy trabajadoras, que hacen actividades constantemente, que tienen una sede, cómo logran conseguir esa sede, qué actividades hacen ustedes, porque creo que son una de las juntas de las que todos debemos como pegarnos y aprender, porque ustedes tienen una cantidad de componentes que muchos otros todavía no tenemos y que quisiéramos lograr poder tener eso. Por ejemplo, ustedes han logrado tener ya un grupo de juventud, donde en el resto de las juntas ha sido muy complejo, muy difícil, pero de pronto es porque no hemos sabido cómo cautivar esa juventud. Hemos visto que ustedes hacen actividades constantemente, entonces contanos para nosotros aprender y empezar todos como hay nos fusionando en esa misma onda. Contanos un poquito de eso, Claudia. Claro que sí, María. Primero que todo, quiero decirles que las puertas de nuestra Junta están abiertas para todos, para todas las juntas. Quien quiera empezar como a formar un grupo de juventud, allá les daremos pues, ¿no es cierto?, como las pautas, primero que todo, tener mucha disposición para trabajar, porque todos sabemos que esto es un trabajo social, es un trabajo de amor por la comunidad, ¿no es cierto? Cuando yo empecé, éramos poquitos, pero a medida que fuimos haciendo el voz a voz, ¿no es cierto?, y ya donde todos nos hemos involucrado totalmente con el trabajo comunitario, desde, de hecho, en la pandemia trabajamos muy duro, no nos dejaban salir, pero nosotros salíamos a la sede a reunirnos en una oportunidad, recogimos alrededor de, haciendo mercatones, en la primer mercatón recogimos 570 mercados para las familias del barrio, y a muchos que no eran del barrio, también se les ayudó, porque es que no solamente las necesidades las tiene el barrio El Dorado, las tenemos todo el municipio. En la segunda mercatón también realizamos otra que nos dio como fruto 280 mercados, y nosotros como Junta hacíamos, digamos, hacemos un almuerzo en la acción comunal, entre todos ponemos los materiales, lo vendemos, y con esa plata le vamos dando a las personas que se nos arriman a la Junta o que se le arriman a algún compañero, vea que no tengo para ajustar, para pagar los servicios, que no tengo comida, entonces hacemos unos paqueticos, no tan buenos como los mercados que habíamos dado, pero entonces les vamos sufriendo un poquito las necesidades. Y tenemos personas de la misma comunidad que nos llevaban una caja de aceites, una caja de atún, entonces todo eso lo íbamos organizando, íbamos dando los mercaditos. Tenemos, somos privilegiados, sí, porque tenemos una sede espectacular. En el segundo piso trabajamos con niños de la primera infancia, hay una guardería de primera infancia donde tenemos 25 niños en la mañana y 25 niños en la tarde, con unas excelentes profesoras. Y el tercer piso, donde realizamos eventos. Estos eventos nosotros, digamos que no es un alquiler, es una donación que nos da la persona que va a realizar el evento, y con ese dinero nosotros suplimos todas las necesidades que tenemos, como los implementos de aseo, si tenemos una asamblea poder atender a la gente bien, que la gente que vaya a la acción comunal les podamos brindar un vaso de agua, un tinto, no sé, todo eso. Pero ha sido una junta muy, muy organizada y donde todos ponemos el granito de arena. No voy a decir que es, pues, perfecta, porque de todas maneras a veces sí encontramos unas cositas, pero entre todos conversando hemos ido solucionando todas estas dificultades y hoy en día, de hecho, el mes pasado hubo lesiones, me volvieron a reelegir, pues, porque vemos que el grupo que tenemos es un grupo de mucho trabajo, de mucho acompañamiento los unos con los otros. Qué bien, Claudia. Eso que te hayas, que hayas sido reelegida, habla muy bien de tu gestión, porque quiere decir que la gente está satisfecha con el trabajo que viene realizando. Y con lo que dices, claro, ustedes son muy privilegiados y nos llevan mucha, mucha ventaja a todos nosotros, el resto de las juntas, porque es que ya contar con una sede propia, ya eso habla muy bien de la gestión de ustedes. Entonces, cuéntame, Claudia, ¿esa sede fue gestión de ustedes? ¿Es un comodato del municipio? Contanos un poquito de esa sede. Porque a veces las personas creen que porque dice que es la sede de la Junta de Acción Comunal, a veces también la comunidad crea, ya es de nosotros o ya podemos venir a hacer lo que queramos. Contanos cómo funciona eso. Esa sede, estando otro presidente, antes que yo, él empezó a gestionar, ¿no es cierto? Pues teníamos el segundo piso. Y ya para gestionar el tercer piso, entonces ya le empezó pues como a trabajar y eso. Estaba el doctor Raúl Cardona, él fue el que inauguró el tercer piso, eso fue pues por el municipio. Tenemos en comodato el segundo piso y el tercer piso, eso es un comodato. Lo tenemos por cuatro años, cada cuatro años lo vamos, se va renovando, ¿no es cierto? El año pasado en noviembre se renovó, entonces ya lo tenemos por otros cuatro años. Pero es un espacio que es del municipio, que nosotros lo manejamos, sí, que procuramos mantenerlo organizado, que si hay un daño lo tenemos que resolver en la Junta, porque así como ellos nos dieron ese comodato, también tenemos la oportunidad de ir generando unos ingresos. Entonces, con esos ingresos, que hay un daño, que hay esto, procuramos ir solucionando las cosas. Cuando vemos que ya es demasiado grande y que no nos da, ahí sí acudimos a las instancias de la administración para pedir alguna colaboración. Qué bien, Claudia. Entonces, según eso, la sede es un comodato, segundo y tercer piso. Un comodato es que es una propiedad del municipio que se las entregan a ustedes para que ustedes las administren y se puedan lucrar ustedes y la comunidad de ese espacio. Eso es lo que entendemos, ¿cierto? Así es. Porque es muy bueno dejarles eso claro a la comunidad, contarles que por gestión de la Junta se consiguen los espacios, que los espacios no son propios de la Junta, sino que son del municipio y que el municipio los entrega para que la Junta los administre. Y ustedes han sido una de las juntas, pues, que, o sea, todos, porque veo que ustedes hacen torneos, ustedes hacen actividades, ustedes, o sea, de verdad que sí es maravilloso y de demostrar el trabajo que ustedes hacen, porque la idea es que todos podamos llegar en un futuro a hacer esas actividades que hacen ustedes. Bueno, vamos a hablar con Mariana. Mariana, cuéntanos, tú como joven, qué planes futuros tienen para la Junta. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Qué se sueñan ustedes como jóvenes en la Junta? Bueno, en este momento estamos trabajando en un proyecto que se llama Red Juvenil. ¿Y en qué consiste? Consiste en sacar varios nodos, cinco nodos, inicialmente vamos a ir con cinco nodos, en los cuales vamos a trabajar lo que es el medio ambiente, la seguridad en el barrio o en el municipio, tenemos uno que es especialmente para los jóvenes, ¿cuáles eran los otros dos? Deportes. Tenemos uno de deportes y el otro es de educación. La idea es que empezar en el barrio e irlo expandiendo hasta que podamos acoger casi que toda Antioquia. Ese es el plan a futuro que tenemos. Por el momento estamos sacando los nodos, estamos mirando con quiénes nos podemos vincular para cada nodo, para tener un mejor manejo de cada nodo. Ese es como el proyecto principal en este momento. Qué bien, Mariana. Me parece que es un proyecto muy ambicioso porque mira que están abarcando varios temas que son demasiado importantes. En el momento todos tenemos que conectarnos con el medio ambiente, trabajar muy duro por el medio ambiente porque tenemos que tomar conciencia de que si no nos apersonamos del medio ambiente, o sea, nos vamos a quedar sin donde vivir, nuestros hijos no van a tener, de pronto nosotros no nos va a tocar, pero de pronto nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones, tenemos que ser conscientes y responsables de dejarles un mundo agradable y adecuado para vivir. Entonces, de verdad que tenemos que tomarnos el tema del medio ambiente muy en serio porque, y es un llamado también a todas las juntas de acción comunal a reactivar esos comités de medio ambiente y pegarnos de estas juntas que ya están con estos jóvenes tan adelantados, que con estas visiones tan interesantes y que, claro, que hay que buscar esas alianzas estratégicas para poder llevar estos proyectos a cabo. Pero felicitaciones, Mariana, y felicitaciones, Claudia, porque de verdad que vienen haciendo un trabajo bastante interesante para la comunidad, que se ve que la comunidad les copia, que les, que les, los quiere, porque todo lo que hacen la comunidad responde, la comunidad les, se integra, se vincula a todos esos proyectos que ustedes hacen. Entonces, es muy bueno y qué rico, qué rico poder contar hoy con ustedes aquí como invitadas, que sean la primera junta de este proyecto que iniciamos y que vamos a seguir presentando, que la idea es que todas las juntas vengan acá, que todos quieran venir y nos quieran contar, eso que están haciendo, que estamos visibilizando ese trabajo. Entonces, ahora vamos a ir a un corte de comerciales para volver en un ratito con Claudia para que nos siga contando de los proyectos de la Junta del Dorado. ¡Gracias! 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 con esa ganancia que queda, como les decía anteriormente, mantenemos que papelería, que implementos de aseo, que si hay que ayudarle a alguna persona y así vamos teniendo pues como unos ahorritos para cuando de verdad tengamos alguna dificultad, tengamos con que solventarla y así no tener pues que a toda hora que estar pidiendo, que estar pidiendo, no. Yo siempre he dicho, no nos podemos acostumbrar a estar pidiendo, si nosotros mismos podemos ir consiguiendo las cosas de nosotros, que se quebre una silla, bueno, quien la quebró repóngala o que se nos quebró a nosotros, repongámosla, que si tenemos cinco, procuremos tener diez, pero no esperar a ver quién nos va a dar tres sillas, quién nos va a dar una mesa, no, que seamos nosotros mismos con gestión propia, ir consiguiendo toda la implementación que necesitamos para la Junta. Qué bien, Claudia. Claudia, te he de resaltar que el proyecto de la guardería comunitaria surge como un proyecto de la Junta de Acción Comunal, donde después se vincula ya Secretaría de Educación como para darle ya como ese respaldo y darle ese pase de tranquilidad a la comunidad, porque a veces el tema de niños, cuidar niños es una cosa seria, es una cosa delicada, es una cosa complicada. Cuando ya se vincula una Secretaría de Educación a un proyecto de esto, quiere decir que es un proyecto que está muy bien montado, muy bien estructurado, entonces también es algo para mostrar y es un logro impresionante porque se están impactando 50 familias de la comunidad. Qué bien eso, Claudia, cómo logran ustedes que Secretaría de Educación venga y se vincule con ese proyecto. Bueno, esa vinculación no me tocó a mí, pero yo llevo, entre comillas, llevo muchos años vinculada a la Acción Comunal porque de hecho mi abuelo, él empezó en la Junta de Acción Comunal, o sea que yo esto lo traigo en la sangre, por mi abuelo, por mi papá, por mi tía, que eran las personas que ayudaban en la escuela, que ayudaron a construir todo eso, ¿no es cierto?, todo lo del barrio. Entonces, primero empezó Coredén, pero en vista, como dice María, hay que tener una segunda opción, se vio que Coredén fue fallando, ¿no es cierto?, o no daban pues abasto al manejo de todo eso, ya se habló con Secretaría de Educación, se le presentó el proyecto y Secretaría de Educación lo acogió. Donde hay nutricionistas, tenemos psicóloga, tenemos terapeuta, trabajadora social, ¿no es cierto?, la guardería cuenta con todas las condiciones para los niños. De hecho, el espacio cuenta con los baños para niños, que no sean los mismos de los adultos, por seguridad, por salud, por todo eso. Y entonces, así fue que se fue ya vinculando a Secretaría de Educación y ya en este momento lo tiene Secretaría de Educación, primera infancia. Qué bien, Claudia. Claudia, cuéntanos también de los proyectos deportivos que ustedes hacen dentro de su junta. Bueno, ese proyecto sí es maravilloso. Ese proyecto viene desde hace 20 años, el torneo de baloncesto, índere en Vigado, Junta de Acción Comunal El Dorado, donde en este momento hay 200 equipos de todo Antioquia, ¿no es cierto? Se podría decir que en este momento es pues como el mejor torneo que hay porque ningún otro municipio lo tiene hasta hoy, ¿no es cierto? De hecho, se le solicitó al señor alcalde una reforma del espacio, ya se han hecho unas socializaciones donde nos han mostrado cómo va a quedar la cancha, todo eso. Ya este año no hay posibilidad de que se empiece a hacer esa reforma. Ya para el año entrante, con la ayuda de Dios, podremos empezar a desarrollar ese proyecto. Bueno, Claudia, qué rico, qué rico todo eso. Te oímos y como que decimos, guau, guau, qué gestión. O sea, que una Junta de Acción Comunal logre hacer un torneo de impacto ya a nivel departamental, ya es una cosa de verdad que maravillosa y te felicitamos, te felicito de corazón porque de verdad que sí son logros maravillosos para mostrar y para sacar el pecho con todo el orgullo. Bueno, como ya estamos para terminar, quiero que Mariana haga una invitación a todos los jóvenes del municipio a que se vinculen, que se peguen a estas Juntas de Acción Comunal y que nos den sus aportes, que nos ayuden, que nos acompañen, porque generalmente las Juntas de Acción Comunal están conformadas casi siempre por adultos mayores, pero queremos inyectarle juventud a estas Juntas. Cuéntanos, Mariana, invita a esta Juventud para que empiecen a pegarse de estas Juntas y aportar todas esas ideas maravillosas que tienen. Claro que sí, es un trabajo increíble, es algo que se lleva en el corazón. Yo sé que muchos de ustedes, de los que nos están viendo, los jóvenes, les da como ese miedo de empezar, pero es un trabajo increíble, es simplemente tener ese amor por lo que hacen y que en las acciones comunales lo reciban. Desde que haya ese apoyo, desde las acciones comunales, también va a ser un trabajo muy fácil. Los invito a todos estos jóvenes que nos están viendo a que participen de las acciones comunales y que lleven esas ideas que tienen para que juntos puedan tener unos proyectos muy chéveres como los que nosotros llevamos en este momento. Bueno, Mariana, muchas gracias. Por hoy hemos terminado el programa, un programa maravilloso, acompañado a estas mujeres tan espectaculares, con estas historias tan chéveres, que nos llenan tanto que a veces estamos en el barrio, en la comunidad y no conocemos la historia de la Junta, no sabemos qué tantos beneficios nos puede aportar la Junta. A ustedes, por favor, síganos acompañando en este programa, especiales telembigado, espacio abierto para mostrar y visibilizar el trabajo de las Juntas de Acción Comunal. Muchísimas gracias por acompañarnos, un excelente día para todos, el Señor los bendiga, los esperamos la próxima semana en este espacio, especiales telembigado. Dios los bendiga.